Música 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 Ay, quiéreme, morena linda, quiéreme, quiéreme Ay, quiéreme, morena linda, quiéreme, ay Al no ser murió mi madre, muerta no bella quedé Y al cumplir los cinco años mi padre murió también Ay, quiéreme, morena linda, quiéreme, quiéreme Ay, quiéreme, morena linda, quiéreme, ay Entonces encuentro a ti el consuelo de mi vida Pero ahora de repente tú me dejas vida mía Ay, quiéreme, morena linda, quiéreme, quiéreme Ay, quiéreme, morena linda, quiéreme, ay Sabes que no tengo a nadie a quien contarle mis penas Me condenas a morir si te marchas y me dejas Ay, quiéreme, morena linda, quiéreme, quiéreme, ay Quiéreme, morena linda, quiéreme, ay Eres solamente tú mi único desahogo No soportaría las penas el día que me dejas Ay, quiéreme, morena linda, quiéreme, ay Quiéreme, morena linda, quiéreme, ay No soportaría las penas el día que me dejas Ay, quiéreme, morena linda, quiéreme, quiéreme, ay Quiéreme, morena linda, quiéreme, ay Quiéreme, morena linda, quiéreme, ay Yo no tengo a quien me tiene, no tengo madre ni madre Y lo mucho que he sufrido solamente tú lo sabes Ay, quiéreme, morena linda, quiéreme, quiéreme, ay Quiéreme, morena linda, quiéreme, ay La infelicidad mi amiga vuelve conmigo otra vez A acompañarme en las noches que me falta superar Ay, quiéreme, morena linda, quiéreme, ay Ay, quiéreme, morena linda, quiéreme, ay Ay, quiéreme, morena linda, quiéreme, ay Bye Ay, quiéreme, morena linda, quiéreme, ay Ay, quiéreme, ay Ay, quiéreme, ay